Hoy se ha constituido la conferencia sectorial de reto demográfico por primera vez en nuestro país y hemos querido trasladar a la ministra y al conjunto de consejeros que estaban en la misma, la importancia del reto. El reto demográfico es el reto político más importante al que se enfrenta nuestra nación. Es un reto de igualdad, es un reto de igualdad de prestación de servicios, es un reto de supervivencia económica del modelo de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas no van a sobrevivir si no somos capaces de afrontar políticas demográficas eficaces, si no somos capaces de afrontar políticas que permitan una financiación justa de los servicios, una financiación autonómica justa que tenga en cuenta las peculiaridades demográficas del territorio. Pero sobre todo también es un problema de supervivencia de nuestro modelo político. Si los territorios con problemas demográficos, si nuestras comunidades, si nuestras provincias siguen sintiendo la desafección del Estado, siguen sintiendo la desafección de las políticas nacionales, crecerán los partidos uniprovinciales, los movimientos localistas y sufriremos un auténtico terremoto en nuestro sistema político. Ya lo estamos viendo y eso es lo que hemos querido trasladar también al conjunto de consejeros y a la ministra. Es un terremoto político y es un terremoto político nacional y europeo. Los territorios tienen que sentirse bien tratados, con igualdad o justicia. Es un problema de democracia. Por tanto, creemos que esta conferencia va a ser una conferencia esencial en esta legislatura porque afronta el reto político más importante de los próximos años. No podemos continuar aplicando estas políticas de espaldas a la realidad del territorio, de espaldas a unos ciudadanos que se sienten abandonados. De eso hemos hablado en la conferencia. Se han hecho muchas propuestas políticas concretas, políticas de agenda. Vamos a tener una agenda con hitos marcados en el tiempo. Pero queríamos sentar en esta primera conferencia la importancia del reto. Yo creo que ha quedado claro. Así lo ha recogido la propia vicepresidenta y yo se lo agradezco como mensaje esencial. El mensaje es que esto no es un reto solamente de servicios. Es un reto político de democracia, de igualdad y de supervivencia del modelo.